No me imaginas, no me puedo hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby No me detendré por levantar la voz, por despertar Mi interés vacío, que te haga mío, baby Y sé que tal vez, que te diría, nunca me tú te das Pero tú en mis sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Porque no sabes nada de mí, tú ya te habré de alcanzar Amor Cuando lo logré y me acerqué a ti Me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar Con otra muy contento No era el momento, baby Como sucedió que estoy loca, tan enamorada Pero tú en mis sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Porque no sabes nada de mí, tú ya te habré de alcanzar Amor La vida es un fuerte sufrimiento Desaparece de pronto cuando te pienso Estando a mi lado colgado de un sentimiento No importa los días que pasen Fuera del infierno ¡Volverlo a intentar! ¡Volverlo a intentar! Pero tú en mis sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Porque no sabes nada de mí, tú ya te habré de alcanzar Amor Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Aunque no sabes nada de mí, tú ya te habré de alcanzar Amor ¿Quién te imaginas? ¿Quién te imaginas? ¿Quién te imaginas? ¿Quién te imaginas?